Leer la Biblia en un año sí es posible. Hoy voy a compartir contigo cinco consejos muy prácticos que te van a ayudar a alcanzar a leer la Biblia en el transcurso de lo que es un año. Yo sé que tenemos mucho las intenciones, el deseo, los propósitos que a veces nos hacemos a nosotros mismos para lograr avanzar en la lectura bíblica. Y es muy importante, es vital porque es necesario que conozcamos la palabra de Dios en aquello que vamos a compartir, creer o llegar a enseñar. Entonces, no te pierdas estos cinco consejos que te van a ayudar mucho para tu lectura bíblica. Dios te bendiga, mi nombre es Miguel Vital. Si es la primera vez que nos sintonizas, te comento que en este canal Carrera de Crecimiento, desarrollamos enseñanzas bíblicas especializadas para el avance, desarrollo y crecimiento espiritual de cada creyente. No importa si es nuevo en los caminos del Señor o si tiene muchos años en el Evangelio, no importa, aquí todos podemos crecer. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal, a activar la campana de notificaciones para identificar de manera inmediata cuando hayamos subido un nuevo video y así crezcamos juntos. Número uno, lectura de corrido. Es la forma más común, más habitual y como inconscientemente a veces leemos cualquier cosa, de principio a fin, de izquierda a derecha, de esa manera como lo hacemos comúnmente o habitualmente. Pero lo que sí te digo es que si quieres leer la Biblia en un año y cubrirla por completo, debes leer tres capítulos por día y un cuarto capítulo o cuatro capítulos cada cuatro días. Es decir, si dividimos todos los capítulos que hay en la Biblia en base a los días del año que tenemos, nos da un total de 3.25 o tres capítulos y un cuarto de otro capítulo. Entonces, lo que tendrías que hacer es leer tres días consecutivos, tres capítulos cada día y cada cuarto día leer cuatro capítulos ese exclusivo día para que logres exactamente terminar en lo que corresponde de un año. Pero tres capítulos al día te ayudará a que en un poquito más de un año logres leer la Biblia por completo. Número dos, separarlo en tres secciones. Otra de las cosas que puedes hacer es separar la Biblia en tres partes prácticamente iguales, una a partir del libro de Génesis, otra a partir del libro de Job, también en el Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento a partir del libro de Mateo. Si tú lo haces de esa manera prácticamente son tres secciones iguales en cuanto a contenido y es donde puedes estar leyendo un capítulo por cada una de esas secciones para que no empieces de una manera secuencial como lo mencionamos en el punto anterior, sino que puedas avanzar a partir del libro de Génesis, el capítulo 1, el libro de Job, capítulo 1, el libro de Mateo, capítulo 1. Y así te vayas cada día leyendo tres capítulos por día y también cada cuarto día leyendo en uno de esos fragmentos dos capítulos para que logres realmente terminarlo en un año. Ahora, si lees solamente un capítulo en cada una de estas tres secciones, estarás terminando tu lectura bíblica en 13 meses, que es un año y un mes. Si lees dos capítulos de cada una de estas secciones, o sea, seis capítulos al día, estarás entonces cubriendo la lectura bíblica completa o la Biblia por completo en seis meses y medio. Pero esto tendría que ser muy constante, no perderte ningún día de la semana en hacerlo para que logres realmente cubrir la Biblia por completo. Número tres, número de capítulos por día. Como muchas personas a veces no pueden disponer los siete días por los diferentes compromisos y quisieran hacer la lectura bíblica ciertamente en un año, pero no cada día de la semana, sino que disponer de ellos dos, tres, cuatro o cinco días. Te doy esta información. Si tú dispones, por ejemplo, de lunes a viernes para leer la Biblia y quieres leer la Biblia en un año, entonces deberás leer cinco capítulos por día. Cinco capítulos cada día. Si lo haces de lunes a viernes, es decir, cinco días a la semana, te ayudará para terminar tu lectura bíblica en un año. Si dispones de lunes a sábado para distribuir tu lectura bíblica, leyendo cuatro capítulos al día será suficiente para que en un año, cubriendo esos días de lunes a sábado, es decir, seis días a la semana, logres leer la Biblia en un año. Para que te des una idea, si leyeras solamente un capítulo al día de la Biblia, estarías terminándola de leer en tres años y tres meses. Por eso es importante duplicarlo o triplicarlo esos capítulos y hacerlo tres al día o cuatro para que lo logres terminar realmente en un año. Número cuatro. Por meses y por libros. Otra de las maneras en las cuales puedes leer la Biblia en un año es distribuirlo por meses y por libros. Es decir, te pongo este ejemplo. Si tú seleccionas los meses de enero y febrero y en esos dos meses puedes leer de Génesis hasta Deuteronomio, es decir, todo lo que se conoce como el Pentateuco, estarás avanzando en una fracción acerca de la lectura de la Biblia. Otros meses adicionales pueden ser marzo y abril, donde leas del Nuevo Testamento, desde el Evangelio de Mateo hasta la Carta a los Romanos. De mayo a junio puedes leer de Josué hasta Esther, es decir, los libros históricos. De julio y agosto puedes leer desde Job hasta Cantares, es decir, todos los libros poéticos. De septiembre y octubre puedes leer el resto del Nuevo Testamento, es decir, desde Primera Carta a los Corintios hasta el libro de Apocalipsis. Y en noviembre y diciembre puedes leer desde el libro de Isaías hasta el libro de Malaquías, que corresponde a los profetas mayores y profetas menores, según la distribución bíblica que encontramos. Entonces, esta es otra forma. En esos dos meses donde vas a leer determinados libros, los puedes hacer en menos días, en menos semanas, pero tú proponerte que en esos dos meses vas a completar esos libros. Y esta es otra manera de cumplir y poder leer la Biblia en el término de un año. Número cinco, plan de lectura semanal. Esta es otra forma que te puede ayudar a lograr alcanzar leer la Biblia en el plazo de un año. Hay una manera que es cronológica de leer la Biblia, donde puedes ir identificando según el orden en el cual fueron escritos. Y te brincas de un libro para otro, de un pasaje para otro, de acuerdo a un programa que existe en relación a cómo se fue escribiendo la Biblia y qué libros fueron dando parte a eso según el tiempo, como su mismo nombre lo dice, cronológico. Como nosotros tenemos actualmente la Biblia en nuestras manos y el orden en el cual están puestos los libros, no es el orden cronológico en el cual se escribieron. Es decir, en ocasiones tenemos libros que se escribieron previos a otros u otros posteriores, a unos que encontramos más adelante. Entonces no hay un orden cronológico en sí. Están distribuidos de esa manera porque se tiene una división separada en relación a lo que es pentateuco, históricos, poéticos y proféticos. Pero ese es otro tema. A lo que vamos es que tú puedes leer la Biblia en orden cronológico de acuerdo a las citas y pasajes en los cuales se encuentra cada una de las cosas. Y una lista como esta te ayudará a encontrarlo y entender mejor este tipo de situación. Pero eso te ayudará más especialmente o te servirá más para tipo de estudios detallados sobre ciertas acciones o eventos en particular. Otra de las formas también para el plan de lectura semanal es hacerlo de manera gráfica. Es decir, poner en una hoja lo que son los libros y los capítulos que contiene cada libro e ir subrayando o palomeando aquello que ya vayas avanzando. Y entonces te vas dando cuenta qué tanto vas avanzando, qué tanto vas disponiendo. En otras palabras, se hace de una manera gráfica. La puedes visualizar, la puedes entender mejor y puedes saber qué tanto avance estás teniendo o qué tanto retraso estás teniendo. Pero esto te ayuda de una manera también a que logres avanzar por tres capítulos al día por lo menos para que en el término y el plazo de un año logres concluir la lectura de la Biblia completa. Y otra forma también en la cual podemos echar mano es hacerlo de manera audible. Es decir, poner una grabación o poner los programas que nos leen a sí mismo la Biblia. Y es otra manera de poder ir entendiendo, aunque obviamente mi recomendación es que nosotros lo leamos para que nos pausemos en aquello que debemos pausar y logremos pensar un poco más acerca de lo que se está haciendo. Pero son algunas de las maneras en las que te puedes apoyar. De hecho, hay otras formas también que nos pueden ayudar, pero más que leer es para entender la Biblia. Al final de cuentas, es lo más importante. Cuando Felipe se acercó al etíope, le preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces, él en ese momento subió al carro y le enseñó a ese etíope. Eso lo encontramos en Hechos, en el capítulo número 8. Entonces, es muy importante no solamente leer, sino entender lo que leemos. Y para eso, hay otros principios y bases de interpretación, lo cual vemos en nuestro siguiente video. Espero que esta información te haya bendecido, haya ayudado a tu vida y por lo menos haya dado una orientación. Todos debemos leer. La Biblia dice en Juan capítulo 5, en el versículo 39, Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y recuerda, cuando Jesús fue tentado en el desierto, él respondió a Satanás diciendo, Escrito está, y después le mencionó la palabra. Por eso es muy importante que conozcamos la palabra para podernos defender, para poderlo usar. Inclusive, la Biblia dice en los evangelios también que el Espíritu del Señor nos recordará todas las cosas. El Espíritu Santo nos va a recordar. ¿Y qué nos va a recordar? Aquello que ya leímos. Por eso es muy importante que establezcas un hábito de lectura bíblica en tu vida, para que conozcas más la palabra de Dios, aprendas lo que le gusta al Señor, lo que no le gusta, lo que aprueba, lo que desaprueba, y entonces puedas ser una persona obediente. Si este video te ha edificado, te invito a que le des un like y a que lo compartas, ya que cada vez que lo haces, este video llega a muchas más personas. Además, si tienes algún comentario al respecto, déjalo por favor ahí, alguna otra opción o forma. Queremos ayudarte. Recuerda que este canal de carrera de crecimiento está diseñado para avanzar y para crecer espiritualmente. No olvides en suscribirte y en activar la campana de notificaciones para recibir de manera inmediata cuando hayamos subido un nuevo video. Gracias por tu atención y recuerda, ¡Crezcamos juntos!